Hola chicas que tal bienvenidas de nuevo a mi canal quiero que me acompañen a ver como hago estas tags o etiquetas de navidad voy a utilizar varios, varias de estas tags que ustedes pueden encontrar en mi tienda Etsy me encantan estos colores y los diseños así es que bueno acompáñenme para que vean que fácil es ya tengo algunas hechas, esta es de las que más me gustó me encantan estos adornitos, me encanta también el corazón como con tipo distress alrededor ese look como envejecido y bueno últimamente me encanta el papel dorado estoy un poco obsesionada, ya compré varios papeles de estos y bueno casi siempre uso una medida estándar para mis etiquetas son de 2.5 pulgadas por 5.5 ya tengo algunas cortadas y básicamente pues recorto la imagen que quiero es esta de aquí en la hoja de imprimibles vienen 6 etiquetas en diferentes diseños y bueno ya ustedes eligen la que más les guste y pues nada solamente voy a ir pegando de esta forma ahora para la parte de aquí arriba me gusta que tenga ya sea que corte así en diagonal o puedo utilizar una corner chumper en este caso voy a usar la que dice scallop estas herramientas creo que son indispensables ya que puedes hacer muchísimas cosas con ellas miren queda de esta forma como un scallop en las esquinitas ya tengo por supuesto un corazón de cartón ya lo he pintado y pasé distress ink en la orilla entonces pues voy a ir pegando los demás papeles y adornos esta que es como de cinta métrica me encanta y tengo este encaje este encaje también es mis adornos favoritos ya que luce mucho me gusta la dimensión que le da a todos mis proyectos antes de pegar el corazón pues voy a ir cortando esto que sobra aquí y ese corazón más o menos va a quedar aquí en la mitad antes de pegarlo creo que voy a utilizar algo de de embossing tengo un sello por aquí que me parece que le va a quedar bien el embossing que voy a usar es este de color es un color rojo muy muy vibrante creo que le va a ir bien bueno aquí en este papel voy a ponerlo como saben el embossing también es de las de las cosas que me encantan bueno una vez que ya está seco el embossing voy a poner este esto es un moño de papel usé un suaje para cortarlo y lo pongo aquí en el centro recuerdan estas florecitas por ahí les voy a dejar el link al video para que si quieren ver como las hago lo vean y ahí les digo como se hacen son super super fáciles de hacer y bueno esta lo voy a pegar aquí en medio y el corazón aquí ahora tengo esta especie de este era un listón y en las orillas traía estos como borlitas lo que hice fue cortar a la mitad del listón para utilizar esta parte y la voy a pegar aquí y claro con mi herramienta favorita que es la cropa dial voy a hacer un orificio aquí para colocar el moño ahora quiero darle más dimensión al moño así que voy a utilizar uno más grueso primero es este con este no voy a hacer un moño nada más voy a hacer un nudo y me va a quedar algo así siento que aquí abajo le hace falta algo y tengo un sellito como de notas musicales así que voy a utilizarlo aquí así que voy a utilizarlo aquí y ya por último voy a poner un moño aquí para cubrir un poco este aquí ya tenía uno hecho y listo qué les pareció les gustó el proyecto bueno muchas gracias por suscribirse por darle like a este video y nos vemos en la próxima bye bye